Bueno, bienvenidos entonces al siguiente vídeo de esta nueva lista de reproducción del análisis que le estamos haciendo a este maravilloso libre, T. Harek. Recuerden que ningún, nada se instituye mejor el que ustedes lo lean por sí mismo, lo cojan, lo subrayen, lo estudien, eso nada va a sustituir eso. Si, este digamos, esta serie de vídeos es una buena, un buen génesis, un buen punto de partida, pero ustedes si lo complementan con su propio estudio y su propia lectura, va a ser mucho más rico y va a ser mucho, le van a sacar más jugo a este tipo de, a este libro, que pues es la idea, ¿vale? Listo, entonces en la segunda parte, te dejaré que la primera parte es cortica, son 80 hojas, el resto del libro es la segunda parte, igual llama los 17 archivos de riqueza, ¿sí? Que son unos archivos, ya les explico, vamos a ver esta laminita. Bueno, recuerden que parte de lo que hemos visto es que T. Harek dice que nuestro cerebro es como una computadora, dependiendo cómo la programemos, podemos hacer, y que nos han programado básicamente de tres formas, verbalmente, la programación verbal, los modelos de referencia o los patrones de conducta de nuestros superhéroes financieros, de nuestros padres y tutores y del colegio, y incidentes concretos o lo que yo llamaría experiencias propias. Entonces, esas tres cosas constituyen nuestra programación, dependiendo de cómo nos programamos, pensamos, y así logramos, sentimos, actuamos, y por lo tanto tenemos unos resultados por eso. Entonces, si uno cambia la programación, pues va a cambiar los resultados. Es decir, si uno en computador tiene solo Word, pues solo puede hacer trabajos de Word, pero si le mete Excel y PowerPoint, pues va a poder hacer otras funciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, es como nos programamos, por eso la imagen. Y claro, entonces nuestro cerebro y nosotros mismos somos como un gran archivador, donde hay muchos programas, donde hay muchos archivos, de hecho él lo llama archivos, ¿cierto? Y son 17 archivos que vamos a ver, vamos a hacer un video de cada uno, para ver cómo podemos cambiar esto, nuestros resultados financieros en sí. Si cambiamos nuestro mundo interior, el exterior va a cambiar indiscutiblemente, ¿vale? Entonces, nuestra mente son como grandes archivos y lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces, vamos con el archivo número uno. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Y por eso les digo que si yo hubiera descubierto este libro unos años antes, yo no escribo, ya llegó el lunes, ¿pa' qué? Ya lo estaba diciendo todo. Yo veía en el entorno y en la sociedad colombiana que le echamos mucho la culpa al gobierno, al exterior, a los iluminatis, a la herencia española, ¿sí? Y yo lo llamé Galería de Causas Autónomas. ¿Sí? Grilletes a profetas mirándose atrás, pero si lo llamé Galería de Causas Autónomas, a todos aquellos entes que están en el exterior, que no son parte de nosotros y con los que uno le echa la culpa, dicen, no, es que yo soy pobre porque el gobierno pone mucho impuesto. Que claro, tiene que ver, pero no es determinante. No, es que yo soy pobre por la herencia española. Claro, tiene que ver. Ahí hay una incidencia y negarlo tampoco sería acertado. Pero no es determinante. Eso no lo determina. Uno tiene la realidad por lo que uno ha hecho de su propia vida, ¿vale? Y la gente rica sí piensa, yo creo mi vida, ¿vale? Entonces, aquí Tijareker, en el libro, nos dice que mire que las personas quieren, que la lotería no es una estrategia duplicable. Dice, la gente pobre espera ganarse la plata por la lotería, pero resulta que la gente, y hay muchos estudios de eso, que cuando la gente se gana la lotería, más pronto que tarde, están más pobres de que cuando no se la habían ganado. ¿Por qué? Porque no están, como ya hemos visto, no tienen archivos para controlar esa cantidad de dinero y tienen un termostato financiero muy menor. Entonces, van a gastar ese exceso de riqueza hasta llegar al termostato en el cual se sienten cómodos. Y uno de los problemas de la lotería es que no es una estrategia duplicable. Usted se la gana una vez, pero usted no puede esperar, porque es una cosa al azar, ganársela dos o tres veces. Nada. Eso es una cosa al azar y de chiripa. ¿Listo? Y eso lo que hace es que uno no asume la responsabilidad de su propia vida. Uno está esperando siempre que afuera le solucionen la vida. Entonces, miren, leamos aquí una parte del libro. Dice, en lugar de aceptarse responsable de lo que se está sucediendo en su vida, la gente pobre elige el papel de víctima. ¡Ay, pobrecito yo! Nadie me quiere, ¿sí? Es que a mí me ha tocado muy duro y una cantidad de programación, porque así están programados ellos, ¿sí? De que la vida es así, de que el dinero es duro, de que la oligarquía, y bueno, todas esas cosas que ustedes, y que sería chévere que pusieran a identificarlas también en sus conversaciones, ¿vale? Entonces, miren, generalmente nos habla de tres estrategias o lo que es llamar pizza para saber si la gente no asume su propia responsabilidad. La culpa, la justificación y las quejas. La culpa es lo que yo les venía diciendo de la guerrería de casos autónomos, es decir, que uno le echa la responsabilidad de su propia vida afuera, a sus padres, a Dios, a su pareja, al gobierno, a los iluminates, a las conspiraciones, a los extraterrestres, a que ellas de Géminis y yo soy Pisces, y como estamos en Junio y por el ascendente y que la carta es Trat, por cualquier cosa, pero usted no tiene responsabilidad. Y eso tiene su lógica, porque cuando uno es responsable de las cosas y las cosas no van bien, pues ¿cómo se va a sentir uno? mal y nadie quiere sentirse mal. Entonces eso tiene su lógica de que uno trate de rechazar. Además, esto es muy harto reconocer que uno tiene el error y decir sí, la culpa es mía, ¿cierto? Es más, uno no se puede quedar solo en eso, en reconocer, porque uno empieza ahorita a decir sí, sí, reconozco eso y entonces la gente dice sí, yo sé, sí, yo sé, no, 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 chévere que lo reconozca, pero ahora hay que hacer algo más para cambiar eso. Entonces, la culpa es que uno le echa la culpa a los otros, ¿cierto? Las justificaciones. Ah, bueno, miremos lo que él dice, leamos lo de acá que me gusta leer para que, para que ustedes tengan más información un poco más exacta del libro. Página 81. Las víctimas culpan a la economía, al gobierno, al mercado bursátil, a su agente, a su tipo de negocio, a su empleador, a sus empleados, al jefe, a la oficina central, a las personas que tienen a cargo, bueno, ahí lo hice más largo, pero a cargo, a las de atención al cliente, al departamento de transporte, a su socio, a su cónyuge, a Dios, a sus padres, bueno, sí, a todo lo culpan, culpan a cosas o a entes, o a personas, bueno, a personas y entes, y a entidades también, que son exteriores a ellos, que no pertenecen a ellos, pero ellos no tienen nada que ver con su propio, pobrecito yo. La segunda es las justificaciones. Entonces, es que uno se justifica y dice, es que el dinero no es importante, es mejor ser pobre, pero honrado, entonces uno, ese pobre, pero honrado, quiere decir que los ricos son ricos, pero ladrones, y no, generalmente la gente que es rica, es porque ha sido muy honesta, y la gente le confía, le da más crédito, y confían más en ellos, y están dispuestos a hacer negocios con ellos, y no con personas, que no tienen ese mismo nivel de honestidad y de ética, ¿listo? Entonces argumentan, pero el dinero no es tan importante como el amor, dice el libro textualmente, bueno, y eso entonces se compara el amor con el dinero, pero es como comparar, dice el tijareque, un brazo con una pierna, ¿qué es más importante el brazo o la pierna? Las dos, lo que pasa es que ambas están en áreas, el dinero y el amor, en áreas totalmente diferentes, y no se pueden comparar, el amor es importante donde es importante, y el dinero es importante donde es importante, entonces no podemos entrar en esas comparaciones, y esas comparaciones lo que hacen es justificarse, bien, entonces miremos las quejas, pero ante eso revisemos o repasemos justificación, justificación es que uno se excusa, uno se exime de la responsabilidad, y uno dice, no, el dinero no es tan importante, ¿cierto? Eso es mejor ser rico, eso es mejor ser pobre, pero honrado, entonces uno jamás se convertirá en rico, si tiene ese tipo de lógica, esa programación, ese archivo, porque uno dice, si me convierto en rico, me vuelvo ladrón, y yo no quiero ser ladrón, y por lo tanto está diciendo, que también todos los ricos son ladrones, y no como ya lo vimos, la última que dice aquí, las quejas en lo que te concentras, lo atraes, entonces si uno está todo el día, en una situación de pobrecito, yo mire que es que el mundo no me ayuda, mire que es que sí, pues en eso se le va la vida, y si se le va en eso, y se le puede ir en eso, básicamente, en quejarse, y eso es muy cansado, no encontrarse con personas así, además que como lo dice una, ahorita hay un video en internet, no sé si lo han visto, que son con unos cristales, y unas bolitas, y pegan creo que en cuarzo, y las azules se dan con las azules, las rojas con las rojas, las amarillas con las amarillas, o sea que uno se relaciona con sus pares, con lo que uno vibra, en la misma frecuencia, en un libro, en una de las, en una escritura de mi iglesia, en doctrinas y convenios, en algún lado dice, que la luz atrae la luz, el conocimiento atrae el conocimiento, la verdad atrae la verdad, la justicia tiene misericordia, la justicia, lo que quiere decir eso, es lo mismo, que uno se atrae, y uno se concentra, y se reúne con las personas, con las cuales uno vibra en lo mismo, es decir, una persona positiva, pues estará una o dos veces, con alguien negativo, pero no, que pereza este man, siempre negativo, siempre quejándose, y va a buscar personas, que estén en su misma frecuencia, y la persona negativa, está no, pero que pereza ese man, todo lo ve bueno, pero es que no ve la realidad, es que yo soy realista, y se quedan en eso, y busca personas, que le afilen, mire aquí como lo dice, porque, como lo dice Tijarek, dice, hay muchísima gente, sin embargo, a la que le encanta andar con personas, que se quejan, si se utiliza otra palabra rarita, y escucharlas, porque, muy sencillo, están esperando su turno, y tú dices que eso es malo, espera escuchar lo que me pasó a mí, imagínense, que yo, tengo, ya llegó el lunes, tengo una conversación de dos amigas, supuesta de dos amigas, que se la pasan quejándose, venga aquí está, es un capítulo que yo llamé, a mí me toca muy duro, si o no, entonces dice, nos regocijamos en nuestras dificultades, y desgracias, lo importante no es superar los abrojos, sino maximizar la capacidad de resistencia, es decir, mire todo lo que yo he tenido que aguantar, tanto física, como física, como mentalmente, vivimos anclados a nuestros problemas, y la única alternativa, planteada por nosotros, y para nosotros como solución, es alguna, donde llegue de afuera, listo, y entonces uno dice, que Pedro Remales, y Willy el Coyete, son unos protegidos, unos hijos de la buena aventura, personajes nacidos con la estrella, al compararnos con nosotros, imagina uno se compara con Willy el Coyote, el de Corre Carminos, no, y a uno le ha ido, ese malo le ha ido bien, a lo que le ha tocado a uno, y llega un momento, que a mí me parece terrible, dice, nos interesa mantener en presente, las dificultades, y para no aburrir a nuestra audiencia, cada tanto le agregamos, un metro más al fondo, de este oscuro hoyo, y lograr una mayor desgracia, de que la del vecino, las conversaciones, nada en los siguientes mares, no, comadre, eso no es nada, cuando usted se está levantando, la gulpiza matitina, de mi esposo, ya lleva media hora, además ya ha dejado, el almuerzo listo, y he mandado a los niños, al colegio, la amiga le responde, pero por lo menos, usted está en la casa, a mí me toca salir a trabajar, y ese trabajo, es muy duro, la comadre le refuta, duro es el rejo, con el que me pega mi marido, usted no sabe, cómo me hace sentir, además usted sale a otro lugar, así sea el trabajo, pero sale, a mí me toca siempre, en el mismo lugar, entran en una franca competencia, para ver cuál de las dos, sufre más, entonces uno se queja, y en lo que se concentra, lo atrae, por eso les decía, que ya he descubierto, que una de las maneras, para recibir las bendiciones, no es orar, desde la carencia, desde la necesidad, sino desde el agradecimiento, como si las cosas, ya se hubieran dado, entonces señor, ayúdame, a tener ese carrito, que quiero, gracias señor, porque ya me diste, ese carro que quiero, es una mejor manera, entonces uno, que tiene que hacer, esas personas, que se quejan, que se la pasan justificando, que le echen la culpa, a los demás, que hay que hacer, alejarlas como un virus, porque si no, no está, un ejercicio, que nos dice Tijare, que queremos hacer, es, dure siete días, sin quejarse, a, que tal durar, siete días, sin quejarse, de nada, si no, de eso, las cosas positivas, ese dice, Tijare, que hace uno, de los ejercicios, que con solo ese ejercicio, mucha gente, ha cambiado, su propia vida, entonces los invito, a eso, a que revisen, el tipo de conversaciones, que están teniendo, si se están quejando mucho, si le echan la culpa, al exterior, si se justifican, y que si lo logran hacer, pues no se queden, la justificación, reconocer los errores, sino que hagamos algo más, y segundo, si somos personas, que nos quejamos demasiado, pues que duremos, por siete días, no quejarnos, vale, nos vemos, en el siguiente video.